Para este show de la Culimara Santo Domingo, la CGS se preparó con un repertorio inédito. El segundo álbum ya está en proceso, ya se está grabando, ya estamos en los estudios registrando, pero quisimos dar la primicia aquí en Bogotá. Ahora queremos como seguir experimentando y seguir creando, pero como un poco a partir ya de alejarnos de nuestras influencias y dejarnos llevar también por la intuición del ruido y de la antiacademia, que hemos llamado nosotros. O sea, darle un sentido más concreto, si se puede llamarlo así, al metal campesino y al jazz agropecuario. Y lo de Edson, pues siempre ha sido como, pues somos como panas del Edson, ¿no? Somos muy amigos, nos hablamos todo el tiempo, hacemos muchas cosas. La complicidad con Edson ha sido desde hace ya unos tres años que nos encontramos con él. No queremos desconectarnos nunca de él, pero sí, desafortunadamente tenemos que viajar y tenemos que hacer muchas cosas. Así Jessy es principalmente uno de mis amigos pastuzos. Y haberme encontrado con estos manes es como encontrar los hermanos perdidos. Nos ayudaron a hacer el Festival de la Tigra y después de eso hemos girado un montón. Mi admiración totato, que son músicos increíbles, también es un honor poder tocar con ellos, que me invitan. Como no tienen cantante, yo sueño con ser el cantante Así Jessy. Gracias. 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 Gracias.